Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca del programa Likezone. Este programa es un magnífico revelador de Photorraw o JPG y vamos a empezar viendo lo que es el panel de navegación o lo que es la función de navegación. Vemos aquí que cuando se abre Likezone se abre con esta pantalla y el modo navegar está marcado. Entonces, esto es lo que se llama el panel de navegación que muestra carpetas, no se ven archivos. Los archivos se ven aquí en esta zona, aquí veremos las miniaturas y aquí una representación del archivo. Entonces vamos a donde tengamos aquello que queramos ver, el directorio que queramos ver o que queramos editar. Aquí estamos situados. Entonces, veis, esto tiene unas pequeñas marcas de más y menos en que nos indican lo que tiene una subcarpetas. Esto es un fallo que tiene el programa, que nos lo ponen todas, porque hay algunas que sin subcarpetas también lo pone. Y la podemos ampliar o lo podemos ir cerrando en esta vista. Esto nos permite navegar por la carpeta o por las carpetas e incluso ver los metadatos de cada página, de cada fotografía. Veis, aquí están los metadatos, que ya más tarde los trataremos y que según la foto que cojamos van cambiando. Aquí en el panel de navegación nos encontramos estos pequeños iconos, que entonces este icono va a la carpeta seleccionada anteriormente. Avanza al directorio que hemos seleccionado recientemente, en el caso de que hemos ido aquí, la carpeta anterior y ahora al seleccionado. Y entonces aquí nos va mostrando lo que sería la ruta del árbol de directorios tal como está. Está en la raíz, en Home, Hand, Escritorio, Lyson, Fotos, Lyson. Hay una cosa que no funciona demasiado bien, que es el manejo de archivos. O sea, sería muy intuitivo coger este y llevarlo, por ejemplo, a otra carpeta. Esto en mi sistema operativo no funciona, no sé por qué. Entonces, si nosotros cogiéramos aquí y arrastráramos a una carpeta al navegador, moveríamos la imagen. O sea, no os lo enseño porque a mí se me cierra el programa en esto. O sea, como gestor de archivos no es demasiado bueno, eso hay que reconocerlo. Si lo llevo a un icono de una aplicación que tengo abierta en el escritorio, abriría el archivo en esa aplicación, por ejemplo. Eso lo trasladara al icono de Jim, pues me lo abriría en Jim. Si lo muevo a una carpeta, a una ventana que está en el escritorio, me lo copia allí. Y si lo llevo a un editor de textos sencillo, muestra el árbol entero por el que hemos llegado. A esta imagen. O sea, básicamente nos daría esto, el barra, home, hum, tal, tal, tal. Ya os digo, como manejador de archivos no es excesivamente bueno. Y si tenemos que hacer cambios, trasladarlos de un sitio al otro, más vale que lo hagamos en un programa fuera de Lightzone. Bueno, vamos a hablar de las miniaturas. Ahora las miniaturas están aquí y tienen una barra de iconos de las miniaturas. Y podemos ya efectuar algunos trabajos. Vamos a cerrar para verlo con más tranquilidad los paneles. Apretamos el clic izquierdo, el ratón. Y ahora vemos toda esta barra de iconos que tienen. Por ejemplo, podemos... Seleccionamos esta imagen, orientar. Podemos elegir varias imágenes. Valorarla con estrellas, de 1 a 5 estrellas. Esto es para borrar. Ojo que borra la imagen de disco. Entonces, por ejemplo, si buscamos otra imagen... Espera, aquí se me ha ido. Bien. Si cogiéramos esta imagen, aquí la herramienta de mejora copiaríamos las herramientas aplicadas y en otra imagen las podríamos aplicar. Ahora vamos a buscar otra imagen que sea JPG. Por ejemplo... Por ejemplo... Hay que darle muy bien al iconito porque si no, no nos pilla. Y entonces, cuando abrimos otra imagen que la otra hemos copiado, ahora en esta aplicamos. ¿Veis el cambio que ha efectuado? He hecho. Esto se puede aplicar a varias imágenes a la vez. Apilar se refiere a que cuando hay varias versiones de una imagen, como en esta, por ejemplo, hay tres, en esta hay dos. Si apilamos, vemos siempre la última imagen. Además nos indica que en esta hay tres imágenes y aquí hay dos imágenes. La original y una procesada, y aquí la original dos procesadas. Con el seleccionador seleccionaríamos todos los archivos que podríamos seleccionarlos para aplicarle una función, por ejemplo, de rotación a todos. Con esto vemos el tamaño de las miniaturas, lo podemos hacer más grande o más pequeño. Y la ordenación de los archivos. Si lo hacemos por nombre o calificación o la tamaño o para la lente utilizada, etc. Y si lo hacemos en orden ascendente o descendente. Bien, en el momento en que elegimos una foto, tenemos aquí una representación de ella. Podemos jugar con el tamaño para verla un poco mejor. Y después está, si vamos aquí, al navegador. O sea, hay funciones que lo tienen repetidas o repartidas en diversos sitios. Ahí también es un pequeño problema que tiene. Creo que lo podrían simplificar. Como vemos, tenemos calificación. Seleccionar reciente, una foto reciente. Seleccionar todo. Deseleccionar todo. Editar. Aquí le damos a la función de edición. Mostrar en carpeta. Nos muestra esta foto en su carpeta. Renombrar. Podemos renombrar la foto tranquilamente. Le ponemos aquí el nuevo nombre. Y se renombra. Sin más problemas. Pegar la herramienta. Pegamos la herramienta previamente seleccionada o utilizada. O sea, copiar herramienta y pegar herramienta. Borrar. Es el mismo de aquí que nos lo borra. O sea, prácticamente esto es una transcripción de esto de aquí. Excepto cuando decimos aplicar estilo. Esto ya no os preocupéis. Ya lo trataremos en los estilos. Hay diferentes estilos en LiveZone. Esto ya los lleva muchos hechos. Pero también lo podemos hacer nosotros. Convertir. Es para convertir la imagen a otros formatos. Aquí le decimos. Si la queremos a TIFF, JPG. Y las diferentes opciones que tenemos. Para el perfil de color. Si lo queremos redimensionar. O dejarlo a la medida que tiene. El método de renderizado. Normalmente se pone el perceptual. Esto sería bastante complicado ahora hablarlo. El tipo de compresión. Si le queremos la compresión en el ZV. La profundidad de color. O sea, básicamente lo que nos interesa es el perfil de color. Que sería el estándar RGB. Que sería el estándar RGB, por ejemplo. Y la profundidad de color. De 8 bits. Entonces esto ya nos iría transformando o convirtiendo todos los archivos seleccionados. Aquí hay varios iconos que cuando se puede actuar sobre ellos se muestran así. Esto es una visión de todos ellos en mosaico. Y esta sería la visión en lista. Cancelamos. Seguimos viendo el navegador. Imprimir. Sería para imprimirlos. Eso no hay más historia. Refrescar. ¿Veis? Aquí el cuadro de impresión. El refrescar sería para refrescar la memoria caché. Rescanear carpeta. Pues lo mismo. Por si vemos que hay algo que no funciona. Pues rescaneamos la carpeta y nos la vuelve a escanear de nuevo. Por si ha habido algún cambio no marcado. Y mostrar el tipo de imágenes. Como veis ahora aquí no indica nada. Si ponemos en mostrar el tipo de imágenes. Nos indica la imagen. El tipo de imagen que estamos viendo. En este caso ya vemos JPG. Aquí pone JPG LZN. JPG LZN. ¿Esto qué quiere decir? JPG es la original. Como por ejemplo aquí después. La estas CR2 es el RAW original. Y cuando nos sale ya el JPG LZN. Quiere decir que es una imagen JPG. Que ha sido tratada con LZN. Ahí con Lightzone. Y es el resultado de la aplicación de varias herramientas. Como veis aquí también tenemos. Esta serie de iconos. Que no son ni más ni menos que la aplicación de esto. Entonces es lo que os digo. Quizás se podría simplificar la barra de iconos. Ponerlos todos en una misma barra. No tan espaciados. No se hacer de alguna manera. Ponerlos más sencillos. Claro que esto afecta a la foto. Y esto de aquí afecta a las miniaturas. Pero bueno. Esto es algo particular. Una manera de pensar particular. De que podría estar más simplificado. Y sería más sencillo. En el otro lado. En el lado izquierdo. Encontramos los metadatos. Los metadatos dependen de cada imagen. Y se puede poner el copyright. Y aquí el copyright. Por ejemplo en esta. Podríamos mirar. El copyright se define aquí. En editar preferencias. Podemos poner. Quien es el creador. Y un copyright. Diciendo que todos los derechos. O imagen bajo. Bajo licencia creative commons. Para que se pueda utilizar. Etcétera. Etcétera. Pues entonces. Cuando le damos a esta flechita. Se nos colocan aquí. Los. Lo que hemos puesto. Como copyright por defecto. Le podemos dar. Le podemos dar. Una calificación. Un título. Y un subtítulo. Y si queremos. Podemos. Incluso darle. Una ubicación. Que después. Lo podemos utilizar. En los ordenados. En los metadatos. Para buscar. O efectuar. Una búsqueda. Según determinados criterios. Bueno. También aquí. En el modo de. Visualización. De navegación. Se pueden esconder. Los paneles laterales. Y tenemos aquí. Siempre. El icono. De la ayuda. Pues bueno. Sin nada más que deciros. Por hoy. Espero. Que os haya. Interesado el tutorial. Y sobre todo. Muchas gracias. Por verlo. Y hasta pronto.